saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz en esta ocasión les voy a presentar el desarrollo del noveno diseño que he subido sobre la competencia mundial que organiza Tutol Tobi vámonos para aplicar a ver cómo fue lo que hice bueno acá vemos la versión que estoy usando y el número de la revisión vámonos para el diseño bueno acá tenemos las pistas ortogonales y la pista pseudo tridimensional del modelo dos vistas y aquí hay unos aspectos que hay que mantener allí presente para desarrollar una vez que esto está hecho las unidades de medida que utilizaron fue el imperial el sistema imperial el el resultado la masa lo que buscamos va a estar expresado aquí como vemos en libras con dos decimales y el error la tolerancia va a ser 0,01 libras ok nos fijamos aquí en la densidad y fíjense en la complejidad lo ubicaron en el nivel 6 bueno entonces aquí hay algo que hay que tomar en consideración porque con esto nos podemos aprovechar y sacarle provecho a lo que hagamos a nuestro trabajo fíjense aquí está un plano de simetría está bien aquí está otro plano de simetría por aquí está uno y por aquí está otro está bien entonces eso significa que podemos hacer menos trabajo que si intentáramos hacer toda la pieza bueno aquí voy a hacer tres tres croquis aunque solamente vamos vamos a ver los croquis para que vean porque solamente uno va a tener bastante información sobre el diseño y otro va a tener muy poco y el tercero ya van a ver cómo cómo está ok aquí está la vista superior y aquí le de una transparencia vamos a ver qué tal sale esto aquí tenemos la vista superior vamos a ver la vista frontal acá y fíjense lo único que hay acá en esta vista vamos a contar esto y esto aquí la vista frontal está acá fíjense lo único que está y esto me va a servir para hacer estas estos barridos aditivos ok y en la derecha también tenemos vamos a ver acá fíjense que solamente hay una parte entonces vamos a ver cómo fue que hice esto bueno como les comentaba vamos a utilizar la simetría de esto vamos a ver cómo están los croquis croquis nodo y la secuencia los subspace binder entonces fíjense aquí están dos voy a empezar por esta parte y vamos a hacer un barrido aditivo según esta línea de ya ese recorrido lo hacemos y obtenemos ese arco que está acá ahí se ve una vez hecho esto vamos a usar vamos a a utilizar o a ver o hacer esta parte que está por acá para ello el subspace binder que va a ser la sección y el recorrido sería esto fíjense ahí está y el recorrido allí se ve está pequeño pero está por acá creo que si ahí está entonces bueno una vez que hacemos esa parte entonces vamos a ocultar esto fíjense ahí se ve el recorrido y cuando hacemos el barrido obtenemos esta parte de acá ahora vamos a hacerle la parte que está por acá alrededor pero de acá hasta acá entonces otro subspace binder y ahí está el recorrido también cuando hacemos el barrido fíjense ya esto va tomando forma está bien volvemos ahora vamos a hacer otra parte acá y ahí está también el recorrido hacemos el barrido fíjense que con esto no tengo que estar añadiendo más croquis y estar añadiendo más croquis y ahí está fíjense vamos a ocultar acá y esto va casi listo vamos a hacer fíjense falta esta parte de acá entonces se tiene dos partes fíjense que son dos partes que se diferencian bien la parte esta vamos a decir esta parte y la otra el resto pues la parte que es como un cilindrito allí y entonces hacemos otra vez barrido auditivo y lo tenemos acá y está bueno seguimos con la pieza sección y recorrido ahí está y hacemos el barrido aditivo y ya la pieza está casi lista lo que nos faltaría sería hacerle el hueco ese al menos en esta pared primera etapa, entonces con este barrido, con esta sección, fíjense ahí está, hacemos un agujero y con esto ya tenemos, vamos a decir, la cuarta parte de nuestro diseño, ahora qué vamos a hacer, bueno lo que tenemos que hacer es una reflexión de esta pieza, fíjense que esta pieza como veíamos al principio es muy simétrica, entonces hacemos una reflexión y obtenemos por ejemplo la parte de arriba y con eso luego le hacemos otra reflexión y obtenemos la del otro lado, bueno y esto entonces me queda así y esta es la pieza, vamos a colocar acá así y esto es el modelo que estábamos buscando, vamos a colocar acá y aquí y bueno esto es el modelo, no sé qué les parece pero está este flujo de trabajo a mí me parece que es común, me gusta como se obtienen los resultados, el trabajo fuerte está en hacer los diseños pero analizando un poco podemos, una vez que analizamos y hacemos los croquis y después el resto es muy directo pues prácticamente y entonces eso es eso es, bueno este es el diseño vamos ahora a mostrar la masa, fíjense que aquí la masa si logran ver ahí dice 4,27 libras y vamos a ver acá tenemos, esto es algo que seguramente tienen que corregir la gente de FICAT, los desarrolladores, porque esto a veces aparece en kilogramos por metros cúbicos y aquí está kilogramos por mil metros cúbicos, de tal manera que 7.800 kilogramos por metros cúbicos es una cantidad, va a dar un número muy pequeño expresado en estas unidades, entonces fijamos la densidad tal como nos lo dice el problema, aquí está en 7.800, el volumen ya hemos visto que se obtiene con .shape.volumen, una vez que se ve acá y luego la masa se obtiene multiplicando la densidad por el volumen y la coincidencia se obtiene. Bueno, eso es lo que les tenía por ahora, si esto les ha gustado los invito a que le den like, a que compartan, a que le den a la campanita y también cualquier comentario será bien recibido. Saludos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Saludos y nos vemos. Saludos y nos vemos.